Hola a todos, bienvenidos a otro video de A Ciencia Cierta. Bueno, esta semana ustedes han votado, como el tema de la semana, las erupciones volcánicas históricas. Yo voy a mencionar algunas, y voy a mencionar las que mayor índice de explosividad tuvieron. Ahora voy a hablar qué es un poco este índice. Si ustedes quieren saber cómo se genera un volcán, por qué y dónde, los invito a que vean el primer video sobre geofísica, sobre volcanes, en el canal de YouTube del Planetario, que habla un poquito sobre esto. Bueno, vamos a hablar un poco primero de lo que es el índice de explosividad volcánico, que es básicamente un número que va de 0 a 8, que se le asigna a los volcanes, a las erupciones volcánicas, para indicar el índice de explosividad. ¿Qué tan grande fue esta explosión? Este índice tiene en cuenta diversos factores, como la cantidad de cenizas, lava o piros plásticos que fue eyectado por el volcán, así como la duración de esta erupción, o la altura de la columna eructiva que ha eyectado esta del volcán. En particular voy a arrancar con erupciones famosas de índice 5, una muy conocida es la del monte Vesubio en el año 79 d.C., la cual generó una gran cantidad de cenizas y flujo piroclástico, que yo mencioné en el primer video, que es lo más peligroso que genera un volcán, el flujo piroclástico, que acabó con toda la ciudad de Pompeya. Otra erupción muy famosa fue la del volcán Puyehue en el 2011, la cual que por suerte se pudo generar una alerta temprana de este volcán, a partir de la detección de terremotos que fue generando, de sismos, de movimientos que fue generando este volcán, previo a la erupción, y se pudo evacuar las ciudades cercanas. Este volcán generó una columna de cenizas que llegó a la ciudad de Buenos Aires y llegó a cruzar el Océano Pacífico hasta las diversas ciudades de Australia y Nueva Zelanda. Otra erupción famosa de índice 5 del monte Santa Elena, hace 40 años más o menos, en 1980, en Estados Unidos, se generó esta erupción en el volcán que previamente había acumulado un montón de magma y vapor de agua en su interior, generando una presión muy muy alta en su interior. Esta presión generó una fractura que derivó en que una de las laderas de este volcán se desplome, y cuando esta ladera del volcán se desplomó, se liberó repentinamente toda esta presión que había sido acumulada, generando una de las mayores erupciones registradas en la historia. Esta erupción, por ejemplo, para que se den una idea, tuvo la energía que tuvo esta erupción, tuvo una energía equivalente a 500 bombas atómicas de Hiroshima. Vamos ahora a índices de explosividad volcánica de 6. Un volcán muy famoso de este índice, un poco más alto, es el volcán Laki en Islandia, en el año 1783. Esta erupción no fue muy explosiva, sino que fue más efusiva, y duró mucho tiempo, duró un año aproximadamente. Lo que se... Justamente Islandia está en una zona de bordes divergentes de placas tectónicas, lo que genera que las erupciones no sean tan violentas y fuertes, sino que sean más efusivas, ¿sí? Con una mayor generación de lava, que se le dice basáltica, o sea, que no es... Tiene muy baja viscosidad. Pero este volcán generó aproximadamente 14 kilómetros cúbicos de lava, y lo más peligroso de este volcán, lo que generó más daños, fue una nube tóxica de gases, que acabó con el 20% aproximadamente de la población de Islandia en ese momento, y esta nube se propagó por la atmósfera terrestre, generando, principalmente en Europa, una hambruna que duró 3 años, ¿sí? Y acabó con 6 millones de personas aproximadamente. Otro volcán de índice 6, y ya lo mencioné en dos videos, es el volcán Krakatoa, la erupción de Krakatoa en 1883, que 36.000 personas perdieron la vida aproximadamente. Este volcán generó una columna de cenizas de 80 kilómetros, ¿sí? Para que se den una idea, superó la tropósfera y llegó a la estratosfera, esta columna eructiva, lo cual fue impresionante. Y no solo fue dañina por esta erupción, por la eyección de ceniza y lava, y el flujo piroclástico, sino que por el tsunami que generó, ya que este volcán está en una zona de islas, que, bueno, esto derivó, esta erupción derivó en un tsunami, ¿sí? Vamos ahora al índice 7, al volcán registrado por el hombre de mayor energía, ¿sí? De mayor índice, que es el volcán Tambora, ¿sí? En Asia, en el 1815, y aproximadamente 71.000 personas perdieron la vida, ¿sí? Este es el volcán de mayor energía registrado en la historia. Y bueno, y no solo... Ahora nos vamos a los volcanes de índice 8, ¿sí? Estos son los que se llaman supervolcanes, que son erupciones volcánicas que se dan aproximadamente cada 50.000 años, ¿sí? De estos, tenemos tres, en particular tres erupciones, entre otras muy famosas, registradas, pero geológicamente, que ocurrieron, por ejemplo, la erupción de Yellowstone, aproximadamente hace 650.000 años. Después tenemos registrada la erupción del Taupo, hace 26.000 años aproximadamente, y la erupción del supervolcán más famosa es la del Toba, ¿sí? La erupción del Toba fue aproximadamente hace 750.000 años, que hoy mismo podemos ver el rastro de esta erupción en un lago, ¿sí? Que se llama el lago Toba, que es justamente producto del cráter de esta erupción volcánica. Y este lago tiene aproximadamente 100 kilómetros de largo y 30 kilómetros de ancho. Bueno, estas son algunas de las erupciones más famosas, hay muchas más y los invito a que investiguen más sobre estas erupciones. Cada una tiene una naturaleza distinta, una historia distinta. Así que los invito a que sigan investigando sobre esto. Bueno, no quería dejar de mencionar que las erupciones volcánicas y los volcanes no son nada exclusivo de nuestro planeta, sino que se ha detectado actividad volcánica en Venus, en Marte y en Io, que es una de las lunas de Júpiter. Bueno, los invito a que sigan atentos a las encuestas de A Ciencia Cierta, y como siempre, sigan cuidándose mucho.